Quiero comenzar este video recordándoles a todos ustedes que mi nuevo código de creador es recarget777 en la tienda de Fortnite Ya no más recargado777, ahora es recarget777, si lo utilizas me apoyarías muchísimo El día de hoy te voy a enseñar la ubicación exacta de un desafío que nos está pidiendo literalmente que busquemos una guía de preparacionista del fin del mundo Es como que dices tú que pedo, de que hablas o por que dices que del fin del mundo A lo mejor eres amigo de uno de los quimentos que el 2012 se iba a acabar el mundo o no Yo pienso, verdad, que has de ser un conocido o familiar de ellos Pero bueno, básicamente este libro, porque básicamente es un libro, se encuentra aquí en Nidro16 También cabe recalcar que yo estoy grabando este video horas antes de que el desafío salga para todo el público Así que si yo ahora mismo entro al lugar no me va a aparecer nada Pero no te preocupes que te mostraré la ubicación en el modo repetición para que veas que en efecto ahí está la ubicación donde te estoy diciendo que está No sé ni que acabo de decir, pero bueno Aquí al entrar en Nidro16 su ubicación exacta en el mapa es esta, ok Para que no te pierdas, se encuentran cerca de Campo Caligiene y Pantano Pegajoso En medio de cada una de estas dos ubicaciones Aquí vas a poder encontrar pues estas dos cosas que no sé que sean, ok Esta, esta y acá otra Pues en la primera, entrando por acá vas a poder encontrar una puerta, ok Y dentro de esta puerta vas a encontrar este cuarto pues literalmente con esto Con poca cosa Pero justamente aquí es donde se encuentra el libro que Fortnite nos está pidiendo Y ahora mismo te lo estaré poniendo en modo repetición para que veas que es verídico Esta ubicación es completamente real, no es fake, no es equivocada Si este video te sirvió para completar tu desafío por favor Regálame un like a este video, suscríbanse al canal Y comenten acá abajo en los comentarios Ender si me sirvió Para que la demás gente que va viendo este video nueva Sepa que este video si sirve Así que ahora si que si, bye bye